Esa canción es la duda, es de Juanca Este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo una vez como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona A estos tragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre, aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Y cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero, quiero Abrázame que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo Abrázame muy fuerte amor, manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando por quien creí En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor, que el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es su dolor Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame muy fuerte amor